Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cori y el día de hoy nos encontramos en un nuevo juego de Roblox Hoy vamos a salir a buscar pandas chicos, así como lo escucharon Este juego es muy parecido al de los plumones, pero ahora vamos a salir a buscar pandas, wow Pero antes de seguir con el video, les recuerdo que nos sigan en todas nuestras redes sociales Que se encuentran acá abajo en la cajita de la información Recuerden que tenemos la página de ventas karimjuega.com Aquí van a encontrar todos nuestros productos que están la verdad super super chidas Les voy a mostrar algunos Tenemos los cojines pintables, que estos son mágicos, los puedes rayar y todo Le pueden poner bigotes a Luki y al final los puedes borrar, no pasa nada Puedes volver a dibujar en ellos miles y miles y miles de veces, solamente los mojas y vuelven a quedar así blancos, blancos, blancos Puedes ponerle bigotes a Luki, puedes ponerle lentes a Karim Puedes, este, no sé, pintarme a mi super bonita, no lo sé, lo que ustedes quieran Tenemos también los saludos personalizados por el show oficial de Karim Juega Digan no a la piratería chicos, que por cierto si están próximos a cumplir años o tienen algún evento Recuerden hablarles a los chicos del show de Karim Juega para que vayan a animar todos sus eventos Si quieren más información visiten las redes sociales del show de Karim Juega en Instagram y en Facebook Bueno y también aquí en la página van a encontrar un montón de artículos super divertidos Las calcomanías, el cubrebocas, rompecabezas, un libro para colorear, termos para la escuela Y bueno, bastantes cosas que de hecho se vienen productos nuevos Tenemos el diario oficial, mi diario oficial es edición limitada, solamente van a salir muy poquitos No sé si ya salieron a la venta o no, así que estén muy 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 pendientes de la página KarimJuega.com Y también vienen los cojines chicos, los cojines que están super super chidos para que duerman así conmigo Ay que rico, está el cojín de Karim, el de Luki, el de Dilan y el mío también Así que bueno, sin más bla bla bla, vamos a comenzar con la búsqueda de estos panditas Y el juego se llama Encuentra a los pandas, por si lo quieren jugar ustedes también, aquí está el nombre del juego Wow, miren, hay un panda hot dog, ay se ven super bonitos, no sé cuántos pandas sean en total A ver, ahorita lo vamos a averiguar, son 170 pandas chicos, no manchen, son muchísimos, muchísimos, muchísimos Oh miren, aquí me han dado uno, wow, iniciando el juego y luego luego me han dado uno A ver, acá estoy viendo unos pandas, serán que estos me van a dar, me van a dar, no, esto es una chica, no A ver, acá hay un pandita, será que este sí me, oh sí, miren, ay se ve bien bello ese pandita chicos Ya llevamos dos, acá estoy viendo un panda pelotocino, será que me van a dar emblema de este Sí, panda pelotocino, wow, a ver, acá estoy viendo un panda policía chicos Wow, llevamos tres, iniciamos con toda la actitud eh chicos, wow, el panda policía Ok, vamos bien, vamos bastante, bastante bien, acá está el panda que me encantó, el panda de los hot dogs Wow, a ver, ahí voy por ti amigo, voy por ti, ya estoy viendo otro a lo lejos eh Miren el panda hook dog, ay que rico, me lo quiero comer yo ese pandita A ver, vamos para acá chicos, vamos para acá, acá tenemos a un, este panda, ¿cómo se llamará? El panda trepador o qué, miren, panda feliz, que bonito Aquí entre la arena, ¿no habrá algún panda chicos? ¿No habrá un panda aquí escondido entre la arena? A ver, vamos, a ver, y este parece como un panda de gomita Ay, panda de chocolate, me voy a subir acá arriba a ver si encuentro otro No, creo que aquí no hay eh, no hay aquí Ok, vamos para otra área, a ver, aquí hay un panda paleta ¿Será que esto? Oh, sí, es un panda paleta chicos Y a ver, este panda se ve muy corajudo eh, miren la cara de gruñón Ah, no, de lejos tiene cara de corajudo pero ya cuando te acercas no Ay, es el panda de seguridad, ala, wow Ok, a ver, por acá estoy viendo un panda Es un panda pelota de basquetbol Wow, está bien chido ese eh, ese me gustó bastante ¿Y esto de acá? ¿Este qué es? Ay, miren, este me encanta Está súper bonita, a ver, ¿cómo la puedo ver? Quiero saltar para verla Miren, ay, no te puedo ver Pandita, no, ya me caí Bueno, ahí está ese panda chicos, miren, creo que de todos esta es mi favorita Ay, qué bonita pandita Miren Wow, qué chidos, cuántos llevamos, cuántos llevamos No sé cuántos llevamos, aquí entre las llantas no habrá algún panda, no Ok, ahí no hay nada Vamos a buscar, oh, acá estoy viendo otro Acá estoy viendo uno que está escondido eh ¿Qué pasa amigo? ¿Por qué es? Ay, ¿qué le pasó? ¿Por qué tiene la carita así? Miren Ay, qué bonito Y sí me dieron emblema, eh chicos ¿Por qué me dieron doble emblema? No lo sé Acá estoy viendo otro ¿Qué es este? Ay, el panda naranja Ah, miren, me puedo sentar aquí al lado del panda naranja Wow A ver, vamos para acá ¿Y este? ¿Y este qué? Qué chistoso está este chicos Miren, qué gracioso se ve Qué bonito ¿Por qué está así ese pandita? Se ve súper chistoso Ok Aquí ya se empieza a poner difícil la situación chicos Tenemos que saltar por allá, ¿no? Me supongo que arriba va a haber alguno Pero yo hay mi problema de que yo no puedo saltar tan alto Ala, ¿cómo lo hizo mi amiga? Ay, casi, 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 casi Ok, vamos otra vez Ay, no Mi amiga ya subió, ya subió Ahí está, ya pude, ya pude, ya pude Madre mía No, es que esto está demasiado complicado, eh chicos Tengo que subir hasta acá chicos Hasta el edificio Pero no alcanzo a ver el panda A ver, podemos verlo A ver, acá veo algo Ala, no manchen ¿Ya lo vieron? Ah, caray ¿Qué onda? ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí chicos? ¿Cómo me metí esta cosa? ¿Cómo me metí esta cosa? Bueno, aquí he encontrado a otro panda Es un panda científico ¿Qué es este panda? Chicos, pero ¿cómo me metí aquí? No entendí Ah, por este edificio Bien, yo lo que quería era enseñarles este panda Este que se ve acá arriba ¿Si lo alcanzan? A ver Aquí al lado de mí este panda Wow A ver, ¿será que me puedo meter a este otro edificio chicos? Llevamos 15, 15, 15 panditas Ok, acá tampoco me puedo meter Oh, estoy viendo uno acá en el callejón Estoy viendo un panda en el callejón Oh, trae un cubrebocas el panda cuarentena Ay, qué bonito Ok, a ver Sigamos con la búsqueda de panditas ¿Dónde más me falta buscar chicos? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? A ver Allá estoy viendo arriba una vaca ¿O qué es eso? Una Un panda vaca A ver, pero primero quiero subir por estas escaleras A ver si acá encuentro algo Ay, caray, me caí Ay, aquí está uno Panda azul Ala, está bien escondido este panda chicos Pero estaba fácil de agarrar Estaba súper fácil de agarrar Ahora vamos para arriba Y habrá habido más pandas allá arriba o no Quiero volverme a subir para descartar Que acá arribita no había ninguno No, ok No, no hay ninguno Entonces saltemos hacia abajo Vamos a ver ¿Esto es un granero? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chicos? ¿Qué es esto? Me meteré aquí No me pasará nada ¿Qué es esto? Oh, acá hay un panda chicos Wow, un panda neón Qué chido amigos Un panda neón A ver, y acá entre las cajas ya no hay nada ¿Verdad? No, no hay nada Ok, creo que no No hay algún panda camuflajeado o algo así No Ok Sigamos con la búsqueda chicos Sigamos con la búsqueda A ver, aquí Podemos meternos Sí Acá hay uno Pero no me puedo meter ¿Cómo me meto chicos? Si ustedes saben cómo me puedo meter aquí Díganmelo en los comentarios Porque no sé A ver, vamos acá con las vacas Miren Las vaquitas Qué bonitas Ah, me puedo subir a las vacas Las vacas están hipnotizadas Miren Ala, miren en los ojos Pobrecitas vacas ¿Qué les hicieron? Oh, miren Un panda vaca chicos Wow Está súper bonito este panda vaquita No manchen Está bien chido A ver Quiero ir adentro del granero Pensé que la otra cosa era el granero Pero no Este es el granero chicos Miren Allá arriba está un panda cerdito ¿Será que podemos ir por ese panda cerdito? Aquí hay unos huevos Pero no hay nada ¿Habrá un panda gallina? ¡Ay! Es un panda huevo chicos Miren ¡Ay! El panda huevo Qué bonito Y ya llevamos 20 chicos 20, 20, 20 Ok A ver Acá estoy viendo otro Acá estoy viendo otro Se parece mucho al de la entrada Ay, ¿dónde está? Acá Es por acá Aquí está ¡Wow! ¡Qué bonito! Oigan ¿Pero cómo subimos al techo amigos? ¿Cómo podemos subir al techo? A ver Me paro por aquí ¿Cómo puedo ir al techo por ese? Ah Miren Ah Es por acá Estoy viendo que es por acá Ok Tenemos que hacer un tipo Obi Uy No te caes Cori Ah Miren Es acá Es acá Es acá Es acá Ok Saltamos para acá Y de aquí nos vamos para acá Ok Perfecto Y aquí tenemos este pandita ¡Wow! ¡Qué bonito! Ala Este estuvo complicado Estuvo complicado venir por él Pero yo me pregunto ¿Cómo puedo saltar Hacia el otro lado, chicos? Hacia donde está el panda El panda cerdito Y aquí adentro había otro A ver Acá estoy viendo otro pandita, chicos ¡Ay! Está comiendo una pieza de pollo ¡Ay! Qué comelón este amigo, ¿eh? Eres muy comelón, chico, ¿eh? A ver Vamos a ver estas casitas ¡Oh, miren! Acá estoy viendo un panda cara de perro Panda cara de perro ¡Oh, miren! Un panda cara de perro A ver Siguiente ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Un panda abuelita? ¿O qué es eso? Es un panda abuelita, ¿no? Pero no me dan el emblema No me dieron el emblema, ¿verdad? Dice ¿Puedes ayudarme a encontrar mi bebé? Lo vi por última vez en el parque Ok Dice que en el parque Ah Está su bebé perdido Ahorita lo vamos a salir a buscar Mientras aquí no hay nada No, aquí no hay nada Ok, ok, ok Vamos por uno más Uno más A ver ¿Será que acá arriba En la pirámide esta Habrá algo, chicos? ¿Habrá algo acá arriba? No ¡Oh, aquí hay una puerta secreta! Ok ¡Hala! ¿Qué es este? ¿El panda faraón o qué? ¡Wow! ¡Panda momia! Ok ¡Hala! Miren, acá hay un parkour Ok Vamos a intentar hacer este parkour A ver si nos va mejor que en el otro Ok Vamos, 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 vamos Corre, corre Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos No te caigas Nada más no te caigas Ahí está Ok Vamos bien Vamos bien Vamos bien ¿Y aquí qué? ¿Para dónde vamos? ¿Para la playa o qué onda? ¿Qué es esto? ¡Uy! Ahora ¡Ay! Aquí hay uno Aquí hay uno, chicos ¡Wow! Encontramos otro Ahora vamos a continuar por acá Para este lado Este parkour no está tan difícil, ¿eh? No está tan difícil ¡Uy! Ya me caí Me caí Retiro lo dicho ¡Hala! Y a ver hasta dónde nos llevaba ¡Ah! Sí, al panda morado ¡Wow! Morado o rosa No sé Moradito o rosa Bueno, así a este panda de acá A ver, ¿no ven por aquí algún panda entre los cactus? Acá estoy viendo uno camuflajeado, chicos ¡Miren! ¡Wow! Ese está bien chido Está bien escondido A ver, creo que acá había algo Ah, no Ah, no, no vi nada Según ya había visto otro ¡Ja, ja! Pues, bueno, chicos Así que vamos a dejar la búsqueda de los pandas Si quieren que continuemos con este juego Dejen sus deditos para arriba No olviden suscribirse Si es que aún no lo hacen Compártanle así todos los videos Con todos sus amigos Y ya lo saben que nos vemos en otro ¡Bedito! ¡Bye, bye! ¡Los quiero mucho! ¡Bedito!